Pero distinta a las demás La veo todas las noches Por la playa a pasear Y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablar de mi amor Pero ella a la espalda y se va Para que me vaya a llamar Y no voy sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, Noelia, Noelia Hace tiempo que no hay suerte Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia No sé qué harás, y si le dirás, más yo la espero. Yo creo que se ha quedado corta el aplauso.